¡Es un espectáculo! Es que yo prefiero verla aquí, ¿sabes? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Sorry! ¡Ah! ¡Está tirado! ¡Para la bola! ¡No, no, no! ¡A la Pepsi! ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Where are you from? ¿Where are you from? ¿Where are you from? ¡Hola! ¡Impresionante! ¡Hay locura! ¡Hay locura! ¡Hay locura! ¡Flipa! ¡Está bien, ¿no? ¡No, no! ¡Hace un poco que yo lo grabé! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero vos, cuando se quede sin batería, ¡gras! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Thank you! ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te parece? Yo prefiero disfrutar, ya que estoy mala, yo prefiero disfrutar. Mira la presentación, abrirlas. Yo me quedo aquí, no te preocupes, aquí yo no puedo. Sí, aquí, al lado de la calle. ¿Qué te parece? Mira la quinto, mira la quinto, mira, lo dice. Mira la quinto, mira. Mira, mira. Mira, mira, pues mira los dos. No, no, que siguen, que siguen ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oler! Me cago en todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta, porque ahora me gusta, ¿no? Déjame. ¿Ah? A ver si... Es una mezcla entre el 2009 pero a los 8, ¿eh? O sea, por 2010. ¿Has fijado? Yo pensaba que iba a haberlaje porque no había hasta ahora. Hombre, no. No, un Jaime no va a haberlaje. No, lo tengo que ver. ¿Verdad? Son. No, lo tengo que ver. ¿Te quede ver? No, esto es lo que pasó. ¿Qué pasa? Te quede ver. ¿Qué pasa? No, lo tengo que ver. Las chicas tienen un día y siempre hay que ver. ¿Verdad? Verdad? Verdad? No, lo tengo que ver. No, lo tengo que ver. Bueno, lo tengo que ver. Con los pecheros. Mira cómo está todo el país. Mira. Mira, mira cómo va a caer. Mira, mira cómo va a caer. Y ahora veremos cómo va a caer y empieza. Diz verrugos sin corta direction. Pepepepepepepepepepepepepepepepe! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!